A mí hasta me tocó duro, hasta por debajo de la lengua me han dado yo ni que fuera productor. Pero definitivamente la pelea Benavides Canelo es una que el mundo quiere ver. Y como he dicho desde el primer día, las grandes peleas se tienen que dar en el momento adecuado, bajo las circunstancias adecuadas y muchas veces requiere un poco más del tiempo de que el público quisiera. Yo estoy muy contento, estoy orgulloso. Canelo es un gran mexicano, un gran peleador. Pues lleva de la mano críticas que desde que empezó las ha tenido. Eso no se va a limpiar. Pero también pues hay grandes casos como Benavides, como el mismo Munguía, que se han estado buscando ganarse ese momento de gloria. Y yo me quedo con lo positivo, que es la posibilidad de muchas peleas interesantes. Estamos pasando por un gran momento en el boxeo. Y pues el aficionado tiene todo derecho en expresarse. Nada más que no lo hagan con groserías, porque sí se siente feo, ¿no? Que a veces mis hijos leen las redes y dicen, caray, ¿poco eres esto, papá? Es que sí, porque Mauricio, porque no únicamente en México, en el mundo entero, la pelea de Canelo con quien sea, toda la luz y reflector están enfocadas al Consejo Mundial de Boxeo. En otros organismos, nadie menciona a la AFIP, la OMB, la WBA, nadie. ¿Y qué tal el sueño del Consejo Mundial, la Muestra Sutaimán, de que lo reflejen la presión de esa posible pelea de Canelo con quien sea, estén con el Consejo Mundial? No, al contrario, me da gran satisfacción, me da orgullo que el Consejo Mundial de Boxeo sea el referente a nivel mundial. Es por lo que trabajamos todos los días, incansablemente, por muchos rubros en todo el mundo. Entonces, eso ratifica que somos el referente en el boxeo. Si algo pasa malo, sea aunque sea una pelea de cuatro rounds, nos pega al Consejo Mundial y esa es la responsabilidad que tenemos para ir corrigiendo todo lo que se pueda corrigir en el deporte. Pero sí, definitivamente, sí es la pelea que el mundo quiere ver, pero también hay muchas cosas que se salen del control de un organismo, de un promotor mismo, de una televisora. Para que sea una pelea de esa magnitud, son muchos elementos. Él pelea el 15 de junio contra Bozzi, el interino, semi-completo. Y después de la pelea, él tendrá que decidir en cuál división seguirá y será retador oficial de ambas.